hola gente linda como andan mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy y el día de hoy les mostraré una entrega nueva del paredón el día de hoy la verdad del Mazda 3 nueva generación o Mazda 3 2020 antes de empezar te quiero sugerir que des clic en la parte superior derecha de la pantalla para que veas todos mis vídeos sobre comparaciones de carros empecemos bueno este auto llegó a reemplazar al Mazda 323 y se coloca entre el Mazda 2 y el Mazda 5 se estrenó en el 2004 y era un carrazo arrasando en tecnología y al menos aquí en Colombia a todos los autos de marcas reconocidas para mi gusto la mejor versión fue la que se estrenó en el 2004 un auto bastante ágil y con una tecnología incomparable dando curvas tanto así que en su versión menos poderosa que la 1.6 que era obviamente un poco lenta en aceleración compensaba en las curvas con su estabilidad y colocación en las mismas siendo mucho más rápido en carretera que autos de más cilindraje y agilidad obviamente ya en su versión 2 litros era imbatible luego salió su segunda generación mismo motor misma caja y un carro más robusto con más seguridad y equipamiento un auto menos ágil y por ser más robusto menos dinámico en las curvas que en su versión anterior y luego llegó la siguiente versión la sky lentif a perdón la sky active que se enfocaba en el ahorro de combustible y confiabilidad sin embargo la tecnología que siempre ha caracterizado a Mazda hicieron de esta tercera generación un auto que si bien no era tan agresivo en en ámbitos como el cuarto de milla en un 0 a 100 era un auto muy dinámico en las curvas con una capacidad de sobrepados excelente y top en seguridad y equipamiento finalmente le dan paso a la cuarta generación 2020 renovada y aún mejorada en temas de equipamiento confort apariencia y tecnología de conducción este auto trae nueve versiones a continuación los voy a dejar con esas nueve versiones que vienen como se dan cuenta los precios oscilan entre los 67 millones 300 mil pesos su versión más básica hasta los 115 millones 300 mil pesos resumen son dos motores motor 2000 centímetros cúbicos y motor 2500 centímetros cúbicos de la versión 2000 centímetros cúbicos les recomiendo la sedán de 67 millones 300 mil pesos y el resto es solamente más equipamiento pero los las prestaciones son las mismas y si lo quieren de 2500 centímetros cúbicos pues la sedán la versión se dan un auto grande que le cabe todo 89 millones 300 mil pesos si ustedes quieren la versión sport hatchback sport bueno pues ya les tocaría dar 102 millones de pesos sus competidores directos son el nissan centre sr el toyota corolla el jetta 1.4 turbo el bm bueno ya marquitas ya de más renombre bmw 120 y mercedes benz a 200 hablando del origen y la confiabilidad es un carrazo no tiene discusión es un auto hecho en japón y ensamblado en méxico excelente auto es un auto para toda la vida y con unas muy buenas prestaciones hablando del motor viene en dos versiones 2000 centímetros cúbicos 4 cilindros y 16 válvulas que con esto logra 153 caballos de fuerza y un muy buen torque 20.4 kilogramos de torque que los genera las 4000 revoluciones por minuto por otro lado tenemos el motor de 2500 centímetros cúbicos 4 cilindros y 16 válvulas con esto logra 186 caballos de fuerza muy buen caballaje para su motor y un excelente torque para su motor también de 25.7 kilogramos de torque que los genera las 4000 revoluciones por minuto hablando del peso si se raja un poco en su versión se dan básica de 2000 centímetros cúbicos pesa 1320 kilos pesado y en su versión 2.5 pesa 1380 kilos ahí si ya no es tan pesado para hacer 2500 en su versión sport no sé por qué pero es que viene ya demasiado equipado pesa 1400 kilogramos aunque no tenga baúl viene con una caja en dos opciones viene caja de seis velocidades manual pero esta caja viene con unos cambios muy largos menos en tercera en tercera si tiene una buena relación de caja enfocados más en ahorrar gasolina pero que sin embargo en las subidas responde con bastante precisión por otro lado en su versión automática también de seis velocidades esta caja si es una buena automática para que vean yo que tengo fama de criticar las automáticas esta si es una excelente caja automática viene de hecho mejor relacionada que la manual obviamente en su modo sport en plano y en curvas esta caja se va a comportar mejor que la manual y si quieres una conducción deportiva pondrás la automática en modo secuencial y con las palancas lograrás un carro muy agresivo y preciso sin embargo sin embargo en las subidas y sobrepasos en las mismas si se va a sentir un poco más queda que la mecánica debido a su baja relación del diferencial o sea que con la topografía colombiana si quiere realizar un sobrepaso en su vida si sufre un poco más que la mecánica esta caja automática en cuanto a frenos viene con frenos ABS EBD BA y H de disco ventilado adelante y disco sólido atrás obviamente en este punto pues excelente en lo que a suspensión se refiere miren esto trae independiente delante con barra estabilizadora y atrás viene con eje de torsión de rigidez variable dependiendo si vas rápido y necesitas deportividad o necesitas confort en la ciudad a esto es otro mundo esta tecnología es increíble es muy estable y es mejor inclusive que los competidores de marcas premium en este ítem sobra decir que le va excelente nuevamente trae un ring de 16 pulgadas en su versión 2 litros y de 18 pulgadas en su versión 2.5 en cuanto a consumo logra 36 kilómetros por galón que para hacer un 2000 centímetros cúbicos no está mal obviamente estos datos son en ciudad y de 28 a 30 kilómetros por galón ya en su versión 2.5 pues obviamente es un motor muy grande pues apenas logra 28 a 30 kilómetros por galón en lo que respecta a la aceleración bueno en su versión 2000 centímetros cúbicos carga 64.70 kilos por cada kilogramo de torque es un poco más quedado que su versión anterior por lo que es más pesado hay que destacar que este auto en lo que se refiere no más aceleración en un sobrepaso o algo así se dejaría complicar la vida de un nissan march por ejemplo o sea que para su segmento vamos a darle una calificación aceptable en este ámbito a la versión 2 litros por otro lado la versión 2.5 si carga no más 54.47 kilos por cada kilogramo de torque si es muy ágil y combinada su caja automática en modo secuencial en carretera o en un circuito debe ser realmente divertido y agresivo este auto en lo que se refiere una aceleración a fondo de cuarto de milla bueno su versión 2 litros viene carga 8.62 kilos por cada caballo de fuerza aunque en la altura por lo pesado se va a comportar más o menos como un 1600 ágil o no estoy diciendo de como un auto un super 1600 es como un auto 1600 que sea ágil o sea que al nivel del mar le vamos a dar una calificación aceptable y a la altura en altura si una calificación regular por otro lado su versión 2.5 si es mucho mejor nomás carga 7.52 kilos por cada caballo de fuerza en lo que se refiere a maletero es un auto aceptable 414 litros de capacidad para su versión sedán y hatchback de 295 litros de capacidad de maletero un auto aceptable en este ítem en lo que respecta a seguridad si le vamos a dar todas las estrellas que hayan miren esto estructura con rigidez de absorción anti impacto barras de impacto en las cuatro puertas trae 7 airbags control de estabilidad control de tracción asistencia de frenado delantero y trasero y asistencia de frenado en modo crucero en tráfico o sea esto sí es lo máximo en seguridad finalmente hablando de la reventa y mercado aunque es un auto caro los amantes de los autos de este segmento aman al mazda 3 así que es un auto fácil de vender pues dentro de su segmento en lo que se refiere a precio de repuestos pues el que tiene pal whisky tiene pal hielo no esperen repuestos baratos pero eso sí es un auto muy confiable en conclusión aunque el mazda 3 sobre todo hablando de la versión 2 litros que lo critiquen su aceleración esto lo compensa muy bien con su estabilidad en las curvas entonces lo que tal vez se pierde un poco acelerando lo gana muy bien trazando las curvas por lo tanto en carretera el mazda 3 2 litros es bueno y el mazda 2.5 es excelentemente bueno un auto con un equipamiento excelente así fuera en su versión básica es un equipamiento excelente una seguridad envidiable y obviamente en presencia pues obviamente es un auto muy 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 bonito así que si tienen el dinero para comprar este auto es totalmente recomendado si te gustó este vídeo regálame un like pero ya saben compartan el contenido suscríbanse todo eso nos vemos en una próxima entrega el paredón chao